Dibujaba para que el mundo cambie, para que cambie a favor de los buenos, de la gente humilde y decente que queda en pie y repartida por gran parte del mundo. Pero no fue así porque el sistema se ocupó de elevar a los buenos en una época y de hundirles luego. Dibujaba restaurantes porque a él los bares le parecen un terreno político comparable con la sociedad. La gente va queriendo comer, que es lo que quieren los pueblos, pero hay que someterse a lo que te diga el chef, esa persona que está más arriba que tú y que te dice que hay o que no hay ese día en el menú. O que te cocina mal pero al que igualmente tienes que pagar. Los restaurantes aquí no le recordaban al poder. Plasmó los temas que le preocupan como la injusticia, la desigualdad social, la vejez o temas políticos no coyunturales como la corrupción, esos temas eternos que arrastramos desde el principio de los tiempos y que escenificó en las sencillas historias de Mafalda. Una niña querida por todos porque también hablaba de temas eternos, las relaciones entre padres e hijos o entre amigos. Hijo de andaluces y rodeado de amigos inmigrantes, Quino se empeñó en romper con los colores oscuros que venían de su origen. Quizás por eso cuando cumplió 80 años se acordó de una página suya en la cual una pareja de ancianos miraba caer las hojas de un árbol y proponían. Y si en vez de pensar que estamos en el otoño de la vida, pensamos que estamos en la primavera de la muerte, Joaquín Salvador Lavado, alias Quino, de Mendoza y padre de Mafalda, hoy ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Un soplo de esperanza cuando pensamos que al final y a pesar de todo, en este cómic de humor que es la vida, las cosas cambiarán a favor de los buenos. ¡Gracias!